Voy a cerrar esta ronda informativa, mi querido Ricardo, con dos cosas que son muy importantes y sobre las cuales hay mucha preocupación. La primera tiene que ver con el bolsillo de todos los bogotanos. Esto ya es irreversible. Lo ha dicho el propio ministro de Hacienda. Se viene el aumento del diésel porque no hubo acuerdo con los camioneros y con acuerdo y sin acuerdo nos vamos con el aumento del diésel. Es lo que dice el ministro del billete. El hombre que maneja el billete en el gobierno. ¿Sabe quién es, no, Ricardo? ¿Quién es, Jairo? El que maneja el billete en el gobierno es el ministro de Hacienda, el señor Ricardo Bonilla. Bueno, perdón, el profesor Ricardo Bonilla porque es un distinguidísimo, destacadísimo profesor de Economía de la Universidad Nacional. Profesor, lo escuchamos. Hay una inflación imaginaria que solo se puede resolver con el mundo real y en el mundo real es tendremos que ajustar el precio del diésel. Tendremos que ajustar el precio del diésel y eso es más temprano que tarde. ...impecular este gobierno. Y de paso estoy anunciando que hay que tomarla. Hay que tomarla. Entonces ahí eso no tiene vuelta de hoja. Comienzan a subir los precios del diésel. Ayer estuve averiguando, Ricardo, si realmente hay problemas de abastecimiento de gasolina en las estaciones. Y hablaba con algunos operarios y con algunas personas sobre la situación de la gasolina. La verdad no hay en este momento dificultades de abastecimiento. Hubo una emergencia que se presentó en la refinería de Cartagena, pero eso fue atendido oportunamente. Lo que sí me dicen los operarios, lo que llamamos nosotros los bomberos y lo que me dicen también los administradores de las estaciones de gasolina, es que las ventas, Ricardo, de gasolina se han caído en casi un 40%. Óigame las cifras. ¡Uy! No, las cifras son impresionantes. Y eso que la gasolina es necesaria siempre, Jairo. No, Ricardo, pero es que la gente, la gente, la verdad, la gente, pues, no está tanqueando. Y si la gente puede evitar la tanqueada, evita la tanqueada. Repito, las cifras son realmente impresionantes de la caída en el consumo de la gasolina. 14 grados centígrados de temperatura a esta hora en Bogotá. Una sensación térmica de 9, 10 grados. Ya va subiendo un poquito la temperatura en la capital del país. Enviando a esta hora también información a toda la gente del acueducto. Muchas gracias a nuestros queridos amigos, sobre todo a los colegas periodistas que recogen toda la información de los oyentes de Tropicana sobre lo que está pasando en la ciudad de Bogotá. Esta mañana nos escribían los oyentes de la calle 80 un desperdicio de agua brutal ahí en la avenida Ciudad de Cali. Me lo acaba de confirmar Samuelito Garzón. Gracias, Samuel, querido, porque aquí tengo la información. Un chorro de agua que lleva más de 20 días botando agua de lo lindo. Ahí en la calle 80, debajo del puente de la avenida Ciudad de Cali. Dicen los oyentes que lo increíble es que fueron a ver la fuga y pusieron simplemente unas colombinas. ¿Qué son colombinas, Ricardo? Colombinas con cintas. ¿Colombinas? ¿Colombinas? La verdad no sé qué es eso. No. Ahí dice unas colombinas con cintas de señal de peligro. Y ya con eso, suficiente. Ah, ya sé cuáles son las colombinas, sí, señor. Son como esos parales que hacen, que usted los ve, están encima del pavimento y son como unos postecitos, postecitos plásticos. Esas son las famosas colombinas. Muchas gracias a los oyentes que siempre están atentos a la información de Tropicana. Vamos a hablar del SOA de Ricardo. Querido Ricardo. Pero permítame, porque vamos a hablar del SOA. ¿Qué es lo que pasa con el SOA? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el SOA? A ver, Jehová, lo escuchamos. Se me venció el SOA de mi vehículo y fue un vía crucis conseguir el SOA, Jair. Eso lo volvieron un monopolio. Las empresas aseguradoras que lo venden, hace todo lo imposible para no venderlo, la verdad. No sé para qué exigen un documento que es tan difícil conseguir, Jairito. No entiendo. No entiendo qué hacen las aseguradoras. Aseguradora mundial, lo venden a través del éxito, hay que pedir cita. O si no toca pedir cita para ir a la oficina principal, que queda en la séptima con treinta y tres. Imagínese, Jairo, cuántos vehículos hay en Bogotá y nos toca pedir cita. Sura solo lo vende por página web y tiene un filtro de seguridad bueno, muy bueno. Pero si uno se equivoca, no lo puede comprar. Por últimas, Falabella, lo compra uno, pero le piden a uno la clave de la tarjeta, el código de seguridad. Es más, Jairito, para poderlo comprar y no pensar que de pronto es una página espejo, me tocó abrir una cuenta de ahorros en Falabella para que me lo descontaran de mi cuenta. Imagínese, Jairito. No, la cosa está muy dura con el tema del SOA. Yo realmente no entiendo, Ricardo. Hasta donde yo tengo entendido, hace tres o cuatro años, aquí no era complicado conseguir un SOA, eso se pagaba. ¿Usted tiene carro, señor Ramírez? Sí, Jairo. Claro. Ah, bueno. ¿Usted tiene carro, licenciada Bustos? Sí, claro. ¿Y tenía algún problema con el SOA hace tres o cuatro años? No, Jairo. Ah, bueno. Vaya, saque el SOA ahora para que vea cómo está la cosa. No, qué cosa tan desastrosa. Bueno, pero son las noticias y las noticias hay que... ¡Ay, que esa noticia es mala! ¡Ay, que esa noticia no me costa! ¡Ay! Bueno, es la realidad de lo que nos toca informar. Esa es la desgracia de ser periodista. Los periodistas tienen que informar. Ya el tema de si la noticia es buena o es mala, eso ya corre por cuenta de los ciudadanos y de los oyentes. Pero, como lo decimos siempre, los oyentes tienen el derecho de opinar. Los periodistas tenemos el deber de informar. ¡Está pasando, mi querido Ricardo! ¿Está pasando, Adriana? Sí, señores, escuchándolo. Y Tropicana se lo está informando. Estamos en Tropicana, la más bacana, bacanísima. Gracias, Jairo. Gracias por estar con nosotros en Cómo amaneció Bogotá a través de Tropicana, la más bacana, bacanísima. Tropicana. Jairo, Cómo amaneció Bogotá, mi querido Ricardo. Es que me acabas de dedicar una información. Encontraron el cuerpo de un niño en el humedal Juan Amarillo. No se sabe si es un episodio, digamos, accidental. Todavía no hay detalles de este tema. Pero es un niño que estaba desaparecido y apareció en el humedal Juan Amarillo. La policía metropolitana, el humedal Juan Amarillo queda por los lados de Suba, Ricardo, para que se ubiquen los oyentes. El humedal Juan Amarillo es un sitio en donde muchas veces la gente pasa y a veces se van a aventurear al humedal Juan Amarillo. Uno cuando está pelado, uno tiene esa costumbre de irse a los ríos. Pues no se sabe si este niño imprudentemente se metió al humedal Juan Amarillo, pero el hecho es que apareció muerto. Este niño es un niño que estudia en un colegio del norte de Bogotá. Ya vamos a tener más información, ampliación de esta noticia que desafortunadamente nos está golpeando a esta hora de la mañana. Ha habido mucha complicación de movilidad. Voy a empezar por lo que está pasando con la autopista Sur, mi querido Ricardo, porque tengo reportes de que está complicadísima la autopista Sur a esta hora de la mañana por cuenta de la minga que ya viene en camino. La autopista Sur está terrible. Esa gente no les importa si hay tráfico, si no hay tráfico. Esa minga está más de 200 personas. Arriba en los techos. Esa gente para el tráfico. Tienen camionetas con platón, la gente atrás en los platones, no les importa nada. ¿Y dónde está tránsito? Para que regule ese tipo de inconsistencias. Entonces la gente trata de llevar todo de una mejor manera, pero definitivamente no. Llevan niños, llevan comida, bultos de papa, bultos de mazorca, de todo. Todo llevan ahí. Esto se va a complicar muy seguramente. La información que tengo, Ricardo, es que va a haber marchas indígenas en Bogotá. Ahora, repetimos, estas marchas son contra el gobierno de Petro, exigiéndole a Petro que cumpla sus promesas, que cumpla sus promesas en campaña. Una de las mayores promesas de campaña del gobierno del señor Gustavo Petro era que la situación para los indígenas iba a cambiar rotundamente. Pero ahora los indígenas dicen esto va de mal en peor, de mal en peor, sobre todo en el departamento del Cauca. Aquí en Bogotá, la noticia, repetimos, mucha congestión por la Autopista Sur, pero también muchas complicaciones por las Américas. El problema, ya tenemos el trancona, y el problema en las Américas es las personas que van a tomar el contraflujo por las Américas ocupan prácticamente todo el carril y no dejan espacio para los que continúan por las Américas. Si hace falta los policías de tránsito. Hace falta policía de tránsito, mi querido Ricardo. Claro que es que los policías a esta hora están dedicados al tema de los retenes. Entonces, desafortunadamente, este tema de los retenes se nos está convirtiendo en un calvario, Ricardo. Y sabe que hay una denuncia que yo no quise publicar ayer, pero la voy a publicar hoy justamente porque un ciudadano me denuncia que estos policías y estos patrulleros del tránsito se están dedicando a la extorsión de la gente que trabaja en Bogotá. Afortunadamente, aquí, tener que trabajar a las escondidas como si estuviera una delinquiendo es muy aburrido y muy triste. No sé, digan por eso a pensar en la gente que estamos, por ejemplo, en mi caso. Yo tengo 55 años, no me da la oportunidad de trabajar todas las puertas laborales y cerrarlas. Lo que le digo, Jairo, es muy triste. Uno tiene que... Esta situación es así. Yo digo que Dios me dan premio favorezca, pero... Y espero que mis palabras no sean proféticas. Pero a mí me iba a pasar eso, a mí tienes que matar, porque yo... Eso es lo que dicen los colombianos o los ciudadanos que se ganan la vida trabajando en las aplicaciones de plataforma. Dicen, la policía está montando retenes en Bogotá y se ha dedicado básicamente es a extorsionar a la gente que trabaja en la capital del país.